Melanio, ¿qué pasa? En verdad el mundo como que, o sea, le está dando la espalda a Venezuela en medio de toda esta situación cada vez que uno ve esas declaraciones de algunos organismos internacionales, como que, bueno, no importa, es una solución, un tema político, va más allá de un tema político, lo que acabamos de ver con esta señora pidiendo por la liberación de su sobrino, y además detenidos en condiciones infrahumanas, sin ningún tipo de ayuda, no hay ni siquiera la oportunidad de una defensa privada. Estamos hablando de que desde que pasaron las elecciones y comenzó el levantamiento popular en contra del fraude, hay más de 2.500 personas que han sido detenidas por motivos políticos. Esto acá es que, lo que pasa es que cuando escuchamos esos números nos parece una estadística, tenemos que tratar de entender que para cada persona es una tragedia, como lo acabamos de ser testigos con la invitada que tuviste aquí en el envío. Cuando uno habla en el macro, uno habla nada más de números, pero uno tiene que sentarse a escuchar las tragedias para entender realmente qué profundidad tiene la represión del régimen y hasta dónde llega su poder. A mí me preocupa no solamente la indiferencia de los organismos multilaterales, a pesar de que hemos tenido pronunciamientos fuertes de Naciones Unidas, de organizaciones como el Centro Cárter, como la CIDH. A mí lo que realmente me preocupa es la indiferencia con el pueblo venezolano. Yo desde hace meses, Sergio, estoy cubriendo la situación de los venezolanos migrantes en Islandia. Desde hace meses, ¿por qué qué pasa? Noruega, para explicarlo lo más condensado posible, porque esto es una problemática... Sí, yo he hablado del tema también en varias ocasiones, pero adelante, Melanio, adelante. Bueno, desde hace meses estamos cubriendo ese tema porque, ¿qué pasa? Desde Noruega se están haciendo todos los trabajos con el régimen de Nicolás Maduro para las negociaciones, para tratar de abrir puentes, y parte de esas negociaciones es reconocer que Venezuela ha mejorado. Eso es parte de lo que le ha pedido el régimen de Nicolás Maduro a Noruega. Como Islandia se rige por lo que dice Noruega, el parámetro para brindar asilo, refugio a los venezolanos, ha cambiado completamente. Ahora ellos, la clasificación que Islandia tiene de Venezuela es de que es un país que está mejorando, donde el riesgo para la vida de las personas es mínimo, como cualquier país de Latinoamérica, cosa que es completamente falsa, y están deportando a los venezolanos en estos vuelos humanitarios que les sirve de propaganda al régimen de Nicolás Maduro, afectando la vida de cientos de personas que se han radicado allá. Personas que tenían cuatro, tres, cinco años haciendo ya vida en ese país, esperando una respuesta, ahora reciben una negativa sin derecho a apelación. El día de ayer hubo una manifestación por otros dos vuelos que van a salir, bueno, creo que ya salió uno. Ya salió uno, sí. Ya salió uno hoy, y va a salir otro mañana desde Islandia con venezolanos deportados. Estamos hablando de niños, niñas, mujeres, hombres venezolanos que ya tenían, como lo dije antes, varios años instalándose en ese país, cumpliendo con todos los requisitos para la aplicación de un asilo, y simplemente están rechazados porque en Islandia no han actualizado el parámetro de clasificación del país, y realmente la excusa es que Venezuela se arregló. Así tal cual como el meme, una locura. Sí, pero pareciera que ahí como que no ven lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente. Precisamente tenemos dos semanas donde el régimen ha repetido los mismos crímenes y delitos que viene haciendo desde hace años, pero de manera masiva y descontrolada, y al ser tan masivo y descontrolado, es torpe y mucho más arbitrario. Por eso vemos casos como el que estaba denunciando la señora. Vemos casos de personas detenidas que están dentro del espectro autista, que deberían tener diferentes consideraciones. Tenemos los casos de las personas a los cuales no les aceptan la defensa privada y le asignan obligatoriamente la defensa pública, que es parte del mismo sistema represor. Tenemos casos que son completamente insostenibles dentro de un tribunal, siendo enviados a cárceles de máxima seguridad como Yare o como Tocorón. Entonces yo creería que un gobierno como el de Islandia tiene la capacidad de actualizarse en tiempo prudente antes de tomar este tipo de decisiones administrativas que terminan afectando la vida de cientos de personas. Entonces lo que yo te decía no es tanto que puede hacer la comunidad internacional en cuanto a Nicolás Maduro, pero que pueden hacer por los venezolanos, que es lo que están demostrando y aquí están demostrando una gran indolencia e indiferencia al padecimiento de las personas que están pidiendo refugio allá. Porque ¿qué realidad le esperan a estas personas cuando lleguen al aeropuerto de Maiketía? Una cosa serio es lo que vamos a ver en televisión, que es el show de Bienvenidos a su Patria. Aquí los refugimos y otra cosa. Exacto. Además, hay algunos que huyeron del país precisamente por estar o haber formado parte de alguna fuerza militar, qué sé yo, tantas personas que están allí, que huyeron precisamente por la situación en Venezuela política y ahora bueno, no lo van a recibir de esa manera. No, no, una vez que los investiguen y vean las razones por las cuales estaban aplicando al refugio o estaban aplicando al asilo o de dónde viene el background de esa persona después de haber salido de Venezuela, quién sabe cuáles son las consecuencias que puedan enfrentar en este contexto de represión tan brutal que se está viviendo en Venezuela. Pero hablando de militares, al mismo tiempo, y hablando de lo que pueden hacer otros países por el tema de Venezuela, el Wall Street Journal sacó un artículo donde decía que fue desmentido luego, pero vamos para allá. El Wall Street Journal sacó un artículo que decía que sus fuentes aseguraban que los Estados Unidos le estaban ofreciendo a Nicolás Maduro y a sus principales lugartenientes, le hace las cabezas del régimen visibles una amnistía si abandonaban el poder antes de enero, es decir, cuando debería ser la transición o la toma de posesión del nuevo mandato presidencial. Eso luego es desmentido por el Miami Herald, donde unas declaraciones de funcionarios del gobierno americano dicen que ellos no han ofrecido directamente una amnistía a Nicolás Maduro y su lugarteniente, pero que de igual forma, volvemos al mismo discurso de 2019, todas las opciones están sobre la mesa para evitar que la dictadura se siga arraigando en el país. ¿Qué sucede? Puede realmente, puede que sea verdad que los Estados Unidos estén ofreciendo este tipo de amnistía a Nicolás Maduro, se liquea la información, tienen que llegar a desmentirla porque también tienen otro tipo de acuerdos, pero al mismo tiempo, los dos mensajes van a ser un movimiento de piso bastante fuerte dentro del régimen de Nicolás Maduro. En estos momentos estamos hablando no de un gobierno, sino que estamos hablando de una banda criminal que se está aferrando al poder para continuar con la impunidad que le permite cometer esos crímenes. Cuando tú estás en una banda delictiva, el simple hecho de tener la duda de que te puedan estar ofreciendo una salida a ti, pero no a mí, eso mueve piso muy fuertemente y yo creería que este es el momento oportuno para que la líder de la oposición, María Corina Machado, haga una oferta abierta a los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en cuanto que pueden obtener si facilitan la transición a la democracia. Pero tengo entendido que lo ha hecho, o sea, ha dicho que, bueno, te brindo la salvaguarda, la oportunidad de irte a cambio de brindarte ciertos beneficios, pero ve que no. Yo diría, sí, claro, eso se ha hecho, pero yo creería que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor de presentar incentivos tangibles, tanto a las Fuerzas Armadas Nacionales como a miembros del aparato del régimen, más allá de este montón de lugares comunes que nos sirven para dar discursos muy potentes, pero que a la hora de yo sentarme siendo un general, siendo un coronel, siendo un ministro, siendo un diputado, yo digo, bueno, o sea, sí, te ofrezco ser parte de la nueva Venezuela. Bueno, pero ¿qué significa para mí ser parte de la nueva Venezuela? Si yo ahorita soy rey, si ahorita es lo que me da la gana, a mí nadie me va a perseguir, a mí nadie me va a quitar lo que yo he pasado, nadie me va a quitar mi dinero. ¿Qué significa ser parte de la nueva Venezuela? ¿Qué es realmente lo que me estás ofreciendo? Es una oportunidad de oro porque ya estas comunicaciones del Wall Street Journal y del Miami Herald están moviendo las bases dentro del régimen, creería yo que es la oportunidad. Estamos viendo, ojo, yo soy de los que piensa, como te dije la semana pasada, que en este momento respirar es lo más difícil que podemos hacer y que nos estamos manteniendo respirando. Pero al mismo tiempo tú estás viendo una narrativa que va en una dirección que no pareciera ser la que el pueblo venezolano necesita. Es una narrativa donde el 29 vimos cómo caían ocho estatuas de Chávez y ahorita estamos a nivel, bueno, vamos a ser en vivos con influencers. Ojo ahí, ojo ahí, hay una narrativa que está disminuyendo poco a poco. Entonces yo creería que los líderes de la oposición tienen que aprovechar lo que se les está presentando en el escenario. Y lo que se les está presentando ahorita es una amenaza de quiebre por parte de los Estados Unidos. ¿O sea que se enfrió la situación? Yo creería que no se está comunicando. Yo no creo que se enfríe. La represión es muy brutal, Sergio. Yo creería que hay que cambiar los modos de comunicar. Yo lo entiendo perfectamente. Pero al mismo tiempo habría que empezar a comunicar de una manera más efectiva para mantener el interés no solamente de la comunidad interna, sino de la comunidad internacional. Por ejemplo, viene una movilización masiva para el 17 de agosto. ¿Esto es bueno o no? Todo tipo de movilización de calle es buena, pero tenemos que tener las expectativas moderadas. Tenemos un nivel de percepción. Claro, no es que el día 18 en la noche se acabó todo, no. Claro. No, y además tampoco, bueno, yo esperaría una asistencia bastante grande, pero yo no esperaría una asistencia masiva hoy día. Y sobre todo en Venezuela. Sobre todo en Venezuela, claro, porque a la gente se la están llevando presa por un estado de WhatsApp. Entonces, ¿cómo? Sí, si vas a una movilización, entonces puede traerte consecuencias, quizás. Consecuencias que pueden significar una gran diferencia en tu vida. O sea, al nivel de que puedes estar libre y ahora vas a estar preso. Así de simple. O puedes estar torturado, o puedes estar desaparecido, o puedes estar asesinado. Es que no es fácil, no es fácil, Melanio, también, o sea, ponerse en los zapatos de, digo, María Corina Machado, por ejemplo, en este momento, ¿no? O sea, ella no puede llamar a una, lo que se vivió en el pasado, este, vamos a Miraflores, o vamos a Calle Sin Retorno, que es lo que a muchos plantean. No puede hacer eso. Es prácticamente ponerse la carne de cañón, ¿no? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que no estamos en la misma posición de antes, donde teníamos un poco más de libertad de hacer convocatorias a la gente, de decirles una guía, una guía más clara de qué podemos hacer o qué no, pero hace falta guía. Igualmente, yo no soy quien para decirle a María Corina Machado cómo debe hacer las cosas, ni qué debe hacerlo, ni cuándo debe hacerlo, pero como un ciudadano más, inclusive, estando en el exterior, a mí me hace falta saber cómo puedo contribuir a empujar esto, cómo puedo contribuir a que esto suceda. Yo creo que la expectativa de muchas personas está en no tener idea de qué hacer, y al no tener idea de qué hacer, empiezas a cometer errores, empiezas a tratar de tener unas iniciativas que pueden ser consideradas en Venezuela subversivas, que te pueden traer unas consecuencias bastante graves. Yo creería que es el momento de decir cosas, es el momento de decirle realmente cuáles son los incentivos para hacer partícipe del quiebre, decirle a los ciudadanos qué podemos hacer, considerando el contexto represivo que estamos viviendo dentro y fuera del país, porque afuera del país hay algo que la gente no considera, es que muchos de nosotros tenemos familia en Venezuela, y las amenazas también llegan por internet, las amenazas también llegan directamente hacia nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarla a ella? A que defienda los más de 7 millones de votos, de los cuales los venezolanos fuimos partícipes. Sí, bueno, pero a ver, y no será que de pronto, como siempre se ha comentado, sobre todo en estos últimos días, que hay una estrategia que no debe divulgarse, no debe difundirse, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Ese es el punto, nadie, obviamente, yo no le puedes pedir al general, dime cómo piensas hacer lo que vas a hacer, porque evidentemente el enemigo estaría más que preparado para contrarrestar esa movida, pero dinos qué podemos hacer más que salir al 17, chévere. Asistirán los que podrán, asistirán los que quieran, asistirán los que no les importan las posibles consecuencias, o los que dicen, mira, ¿sabes qué? Es el momento, no me importa nada, este es el momento, pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Nada más repostear, nada más porque ni comentar se puede, a mí una de las cosas que más me escribe lo que ven mis programas, lo que ven mis videos, sobre todo por DM, es que, ah, me encantó el video, pero me da miedo repostearlo, me encantó el video, estoy de acuerdo contigo, pero me da miedo darle like, me da miedo darle like, o sea, ese es el nivel que estamos ahorita, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? Yo creo que necesitamos un poquito más de guía, en estos momentos necesitamos más comunicación. Sí, bueno, es que me pongo a pensar en lo que dices y de alguna manera te entiendo completamente, porque claro, más allá de lo que uno puede hacer, fíjate tú lo que me pasó con esta señora que se comunicó conmigo, que puede hacer uno más que divulgar lo que está pasando, pero no sé si eso trae una solución. Por lo menos se habla del tema, ¿no? No, por supuesto, tenemos que mantener la conversación en la mesa, la misión de los comunicadores en este momento es tratar de llevarle a las personas la mayor cantidad de información verificada, confiable, para que las personas puedan entender dónde estamos parados, pero hasta cierto punto, yo me quedo sin, ¿dónde más investigar? ¿De dónde más yo trato de entender la situación si la comunicación está detenida, Sergio? Es escasa, es escasa, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo entiendo... Te leo algunos comentarios para que veas un poco lo que opina la gente. Dice, Ajay, ¿tú qué sugieres? No estás contribuyendo con nada. Ella lo ha dicho, se ha mantenido en comunicación con los venezolanos. Esto lo comenta la gente que está aquí conectada. Yo sí estoy de acuerdo con Melanio, por supuesto que sí. Es la única verdad, no se puede hacer nada. Se está enfriando, sí. No solo podemos tener la fe, hay que saber cuál es el objetivo. Comentarios de la gente que habla por aquí. Yo estoy de acuerdo, yo creo que son muchas... O sea, tanto los que están en ese acuerdo... Párate porque me tienes nervioso. No, no, yo no estoy manejando. Yo no estoy manejando. Ah, no estás manejando. No, 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 yo soy co-piloto. Ok, ok. Tranquilo, por Dios. No, 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 no. No, 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 no. No hay cinco, pero no creo que... Esposa manejando. Ok, ok. No, mira, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo tanto en los que están desacuerdo conmigo, con los que están de acuerdo conmigo. Al mismo tiempo que tú sugieres, yo no tengo por qué sugerir nada. Yo no estoy liderando ningún movimiento, yo estoy tratando de... Estoy pasando... Si estamos perdiendo, Melanio, es lo que es la señal, no nos está ayudando. Este movimiento que existe, ese movimiento que existe allí... No, no, no me ayudó nada. ¿Me recuperaste? Un poquito, mejor. Bueno, nada, Sergio, creo que la señal va a variar de aquí en adelante. Entonces, creería que quizá mejor seguimos conversando después para no dejarte entreídos acá. Ajá, me vas a dejar así, o sea, sí, sin más, o sea, dejarte con la palabra en la boca, no puede ser. Mira, lo que yo diría es, yo estoy de acuerdo con los que están en desacuerdo conmigo. Si tú qué propones, tú qué sugieres. Efectivamente, lo que yo sugiero es una mejor y más continua y más precisa comunicación por parte de los dirigentes para que dentro de la población venezolana, tanto la interna como la externa, tengamos un poco más de claridad en cómo contribuir a que esta transición suceda. Porque no es un enfriamiento por desinterés, es un enfriamiento por miedo, por represión y por falta de claridad del camino al cual tenemos que recorrer. Entonces, yo de verdad te lo digo, como venezolano a mí me hace falta mucha más claridad de hacia dónde vamos para yo seguir caminando hacia allá. Sí, te entiendo perfectamente, bueno, pero vamos a ver cómo lo ve la gente, pero bueno, sí, dices que lo que hace falta es un poco de comunicación, muy factible, pero claro, porque realmente es que tampoco sabemos qué es lo que viene, Melanio, ese es el punto, que no sabemos qué es lo que viene ni cómo viene, tampoco, ¿no? Sí, es verdad. Pero no podemos tampoco perder la fe, ¿no? No, 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 ni siquiera es un tema de fe, aquí tenemos más de 7 millones de votos que dan como ganador a González Burrutia, o sea, esto va más allá de la fe, aquí tenemos la verdad y la democracia de nuestro lado, pero al mismo tiempo necesitamos saber qué camino vamos a recorrer, cómo empujamos esos 7 millones de votos, ya llegamos hasta aquí, y ahora, ¿cómo seguimos caminando? y ahora, ¿no? y ahora rawdę